Rrrra Rrrra Ah, eh. Ah Ay ay yey. Ay ay yey. Ya sabes no mo tonge. Aqui mori, ya sabes no mo tonge. Ya tonge vinte vingense, yeko meka meka. Tonga moa ñaban, tomo cungu no mo sacha Tonga ma uga, te mete Mete li yele oga, no kwe gure la Ne yo gwe chueyaba chueyaba, 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 chueyera Tongue ñancha, ñanchen gare, tue tan aine Tongue ñancha, ere ne, tingi, bachi, ningue Tongue ñancha, ere ne, tingi, tante, en de cabiza o ñoro En de cabiza mamba, tayo we chueyera Tiga wako pari, gotin de te Tiga wako pari, gotin de te Tiga wako pari, gotin de te Ba ise goti nana, gota cho ñoro Ba ise goti nana, gota cho ñoro Ba ise goti nana, gota chema de go pori Tiga wako pari, gotin de te O pari yanyante, nere nama chiko O pari yanyante, wako minto nere nama chiko Tiga wako pari, gotin de te Tiga wako pari, gotin de te Si ya va a compraré, gochín de té Si ya va a compraré, gochín de té Enganchame en galere Tu guatechín su chiñingue Enganchame nenere Que guatechín su chiñingue Tu guato multa Tu guato a la ganchuere Omena nege coro Amo nenoye Querechín su De guato moico ye Querechín su De guato moico ye Tu guuta No moita bo coñera Sanchuere Moita bo boorewa Nege coro No moita bo bojiti Nengonye No moita bo bojiti Nengonye Nengi oto Moita bo bojiti Ti ya va a compraré, gochín de té Ti ya va a compraré, gochín de té Ti ya va a compraré, gochín de té Tien nengono Mache na ma ya le Na na ma vale Ma chame a quendua rusi monitorango Ayagatoca ta ruse go kamaylie oño Mayan nyanja Acora barobi Mayomotaro Acoromolev En Chinguinini llamó a Benchangarara, fixan' t억ot' En Chinguinini llamó a Benchangarara, fixan' t억ot' En Chinguinini llamó a Benchangarara, fixan' t억ot' Como Girango, Nuro' Cangos, imagos tenga Como un chari, tengo tarigo chari Como un chari, tengo tarigo chari Como que tutu, tengo una baba Hay un mo' vací, tengo un homo sansa Tengo, mwenya riba, tengo tarigo, unen canga Tengo, mwenya mira, tengo tarigo, unanya leso Tengo, mwenya mira, tengo tarigo, unanya leso Tengo, jingi nini, ya nguabe, ya nga lala Tengo, ya nga lala, ya nga lala, ya nga lala